Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos reunimos una vez más en este día miércoles para elevar nuestra oración de manera especial en los cuatro meses de la partida de nuestra hermana y amiga Roxana Angélica. Oramos por su paz eterna, por su familia, sus amigas y seres queridos. También queremos rezar por Elvira Campos, Esther Tapia, Juan Campos, José Guerra, Humberto Soto, Sandra Contreras, Arnoldo Cruz, Luis Zamoro, por Luis Rodolfo Farías Araya, Rafael Silva Bozo, 23 años de su Pascua. También oramos por Fernanda González Soto, Mercedes Campos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Oramos también por los enfermos, por los que sufren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. En esta tarde nos acercamos a Dios para dar gracias por la vida, la familia, pero también para pedirle perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, por nuestras caídas, miserias y equivocaciones, le pedimos perdón a Dios. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre a mí ha oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones, para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia, y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Díaz, el rey Balthazar dio un gran baquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos, animado por el rey Balthazar, mandó traer los vasos de oro y... ¡Ah! ¡Me perdí! Templo de Jehová... ¿Ahí? ¿Acá? Sí. Ya. Cionarios, sus mujeres y sus conyuguinas trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo. Y en ellos bebieron un rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus conyuguinas bebieron y comenzaron... Palabra de Dios. Comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata de dulce y de hilo y de madera y de piedra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los aprecierán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, querida familia, hermanos y hermanas en el Señor, una vez más nos reunimos en acción de gracias para dar gracias a Dios por los años de vida que quiso concederle a vuestra hija Roxana ya cuatro meses y a cada uno de sus seres queridos difuntos. Toda Santa Misa se aplica primero que todo en acción de gracias, porque de alguna manera sabemos que la vida de cada uno de nosotros es el paso de Dios al interior de un hogar, de un estudio, de un trabajo, de una comunidad. Sin duda, ya estamos a puertas de ir celebrando una Navidad que sin duda será muy distinta para ustedes como familia, pero que de alguna manera se nos invita a volver a recuperar su verdadero sentido. Este domingo comenzamos ya el tiempo de al viento, que es un tiempo de espera, de esperanza, y que de alguna manera se nos recuerda que el verdadero sentido de la Navidad es que ese niño Jesús nazca y siga creciendo en la vida de cada hogar, pero en la vida de cada nosotros. Si uno mira la Navidad de antes a la de hoy, hay un cambio abismal, porque hoy vemos que el pesebre ha sido cambiado por el mol. El niño Jesús, por el viejito pascuer, Navidad a veces se reduce en la cena, el regalo, y nos hemos olvidado de darnos lo que más necesitan los seres humanos, dar de nuestro tiempo, dar un abrazo, dar un perdón, dar un consejo. Y este evangelio ya hoy, el Señor nos invita a cada uno de nosotros, cómo vamos a cerrar este año, cómo quedaron nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros proyectos, aquello que nos propusimos. Sin duda, es un hecho que el año se parte en dos, de manera especial para ustedes, el día de la partida de vuestra hija, amiga y hermana, y de tantos seres queridos difuntos. Pero de alguna manera, el Señor nos consuela en su palabra, de alguna manera, hoy Jesús nos recuerda que seguirlo a Él es muy difícil, y nos habla de alguna manera de las realidades tan duras que un ser humano ha atravesado. Y Jesús hoy habla de dos realidades que están latentes en nuestras vidas, que decía Jesús, los perseguirán, y los traicionarán, e incluso los matarán. ¿Quién sufre hoy persecución? Todo aquel que quiera defender la vida, la familia, la fe, será perseguido. Jesús mismo sufrió el dolor más grande que puede tener un ser humano. Cuando uno medita el Viernes Santo, uno se da cuenta que a Jesús no solamente le dolería el que lo clavaran en una cruz. Yo creo que el dolor más grande de Jesús fue cuando su amigo, Apóstol Judas, le traicionó. Por eso Jesús le intentaba como que él recapacitara y le decía, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y por qué duele tanto una traición, una infidelidad, porque ninguno de nosotros espera que la persona que nosotros amamos, queremos, servimos, nos pague mal, pero está dentro de nuestra realidad humana. Y por eso a veces el corazón de una mujer o de un hombre le cuesta volver a renacer una vida sentimental cuando ha habido tanto dolor y tanto sufrimiento. También el tema de la muerte. Hoy vemos que sin duda muchas veces hoy no se valora la vida. Hoy vemos cómo tantas vidas han sido arrebatadas. Si uno mira días atrás este caso que impactó tanto en nuestra ciudad de Calama, el portonazo del Señor por defender el Hijo. Y ahí quedó la vida. A veces la vida es arrebatada por un bien material, por una ambición, por una envidia. Y es ahí donde uno surge ese gran interrogante. ¿Por qué no respetar la vida? Y por eso ustedes, de manera especial, al ya no tener a sus seres queridos físicamente, de alguna manera usted los lleva como a darle prioridad a lo que es importante. Yo creo que cuando una mamá, un hermano, un papá, una amiga, una compañera, cuando uno tiene la oportunidad de ir al cementerio o visitar el ánima o mirar algún de fotos o recordar un hecho puntual, uno dice cómo quisiera uno devolver el tiempo, cómo quisiera uno haber aprovechado el tiempo de otra manera, porque nadie sabe el futuro y que de alguna manera fue algo que irrumpió la paz, la unidad de este hogar y que de alguna manera es un proceso largo y arduo y que de alguna manera la única esperanza es que ustedes se han ido acompañando poco a poco, cada uno viviendo su duelo en sus distintas etapas, pero de alguna manera uno agradece el saber que está ahí, está parte de mi familia, están mis vecinas, las compañeras que estuvieron con mi hija, etcétera, y que de alguna manera el Señor nos recuerda que en lo más difícil de afrontar, la muerte, la enfermedad, la traición, la persecución, mire cómo terminaba el Evangelio, el Evangelio terminaba recordándonos Quien se mantenga firme, firme que significa perseverar, y yo creo que muchos seres humanos se desaniman, muchos seres humanos hoy no quieren luchar al ciento por cien, porque hay tres maneras de vivir la vida, uno, vivir por vivir, segundo, vivir mi vida pero que la vivan los demás, y tercero, vivir mi vida según mi convicción y mis principios, que el Señor pues les fortalezca a todos ustedes, al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, oramos de manera especial hoy en estos cuatro meses de su Pascua por nuestra hermana Roxana Angélica Cruz Soto, por su paz eterna, por Elvira Campos, Esther Tapia, Juan Campos, José Guerra, Humberto Soto, Sandra Contreras, Arnoldo Cruz, Luis Zamoro, Luis Rodolfo Faría Saraya, Rafael Silva Boso, Fernanda González Soto, María Mercedes Campos, y todos nuestros difuntos, roguemos al Señor. Rezamos por los enfermos, por los que sufren, por los que están pasando momentos difíciles, roguemos al Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, especialmente los que están viviendo la separación, la división, los que sufren el desempleo, los que sufren la enfermedad, el duelo, para que el Señor siempre en este mes de María les dé la unidad, roguemos al Señor. Oro por la vida de cada uno de ustedes, sus proyectos, sus intenciones, para que juntos sigamos creciendo en ese camino de verdad, de vida, y sobre todo la alegría de servir y ayudar a quien lo necesita, roguemos al Señor. Por todas sus intenciones, por todo lo que hay en su corazón, se lo presentamos a Dios por intercesión de María Santísima, diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pañal vino colocamos nuestras vidas, nuestros proyectos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera que se mezcla el agua con el vino, participamos de la divinidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas, y danos siempre el don de la fortaleza y de la esperanza, por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sanan las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Señor, les invito a que vivamos este momento desde la fe, el recogimiento y devoción, que sea una oportunidad para encontrarnos con Dios y desahogar todo aquello que nos quita la paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de gel, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Que el cuerpo de Cristo nos cubre de todo mal y peligro. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de gel, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda al alma de nuestra hermana Roxana Angélica Cruzotto, a quien has llamado de tu presencia hace cuatro meses. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos hijos e hijas de un mismo Padre Dios, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. En el silencio deseamos esa paz eterna. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. He aquí a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por los enfermos, por los que sufren y por todos nuestros difuntos, diciendo, yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes desean comungar, hacemos una filita acá, los demás tomamos asiento. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo cuerpo y sangre de Cristo nos consagramos a María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María Amén damos gracias a Dios por esta santa misa damos gracias a Dios por la vida la familia, el trabajo, la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias a Jesús oremos alimentado Señor con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo derrama sobre todos nosotros la perseverancia final por Jesucristo nuestro Señor rezamos el responso por nuestra hermana Roxana y todos nuestros fieles difuntos quien cree en ti Señor no morirá para siempre quien cree en ti Señor no morirá para siempre desde ahora descansan de sus trabajos porque sus obras los acompañan quien cree en ti Señor no morirá para siempre Roxana Angélica que al paraíso te lleven los ángeles que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles te reciban y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengas un descanso eterno Amén que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor les guarde les bendiga les cuide y les momente en cada momento difícil los fortalezca en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos quedar en la paz y en la esperanza del Señor que tengan todos una mitad de semana y nos despedimos cantando María, mírame María, mírame si tú me miras Él también me mirará madre mía, mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar Ave María Purísima sí de cada procedimiento María, mírame de la mano llévame de la mano llévame que ahí me voy a dejar